Música Ok, pequeño resumen Estamos en una charla del Rebe Dijimos año 1963 Que el Rebe dijo Sobre Rosh Hashanah Y dijimos que Rosh Hashanah Está entre los días Así subrayado, entre los días de chuva Entre los 10 días Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur Que no son entre, porque evidentemente son 10 Rosh Hashanah es el primero y Yom Kippur es el número 10 De Tishrei, así que en realidad Rosh Hashanah también está incluido en los días de chuva Y sin embargo De arrepentimiento, de acercamiento a Dios Y sin embargo, Rosh Hashanah tiene su asunto central Además De ser parte de los 10 días de chuva Esto es lo que el Rebe planteó Está entonces el asunto de chuva De Rosh Hashanah, el arrepentimiento y acercamiento a Dios Propio, perdón Propio de los 10 días Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur Aceres y en Mechuba, así se llama en hebreo Y está el asunto central de Rosh Hashanah Y por supuesto, el asunto central de Rosh Hashanah Está por encima Del asunto de Tishuva, de Rosh Hashanah Esto es lo primero que el Rebe planteó Y después el Rebe explicó Que el asunto central de Rosh Hashanah es A Melech, el Rey Háganme Rey, dice Dios Háganme Rey por sobre ustedes Este es el centro de Rosh Hashanah De hecho, ya lo mencioné también En el Magzor, en el libro de Rezos de Rosh Hashanah Está n veces, no sé, nunca las conté Pero montones y montones de veces A Melech, Melech, esto, Melech, lo otro El Rey, el Rey, el Rey Y el Rey El centro de Rosh Hashanah es El Rey Es verdad, hay un juicio Es verdad, está el Shofar Que ahora vamos a ver de qué se trata Pero el centro es el Rey Este es el centro De hecho, el Shofar es para coronar a Dios Como Rey, como vamos a aprender hoy Entonces el centro es el Rey Bueno, entonces Terminando, digamos, con el resumen El Rey me explicó que al fin y al cabo Son tres niveles Tres niveles Nivel número uno, Mitzvot Dios dice, andase esto Dios dice, no hagas aquello Ah, y si yo me salí del sistema Y no cumplí con lo que Dios dijo Porque hice lo que no había que hacer O no hice lo que tenía que hacer Shuba Viene el segundo nivel Shuba, arrepentite Acercate a Dios, etc. Pero Este nivel es limitado Porque después de todo Está directamente relacionado a las Mitzvot Está por encima de las Mitzvot Porque repara y corrige las Mitzvot Pero está relacionado a las Mitzvot O sea, en tercer nivel La esencia misma de ayer Y esto el Rey Lo relacionó con Rosh Hashanah Con la cabeza del año Porque se llama Rosh Así como la cabeza Tiene estos tres niveles En el final de la clase pasada De la misma manera En Rosh Hashanah Están estos tres niveles Dirigiendo Todo lo que ocurre a lo largo del año Bien Estamos en la página 1146 A partir de ahora El Rey lo que va a explicar es Cómo se relaciona el Shofar Con toda esta cuestión Le voy a mostrar Tres asuntos en el Shofar Relacionados con los tres asuntos Mencionados anteriormente Bien Empezamos Ve que el Rosh Hashanah State Al respecto de Rosh Hashanah Está escrito En el Talmud La Mitzvah del día de hoy Es Shofar Este es el Digamos el centro En términos de Mitzvot De vuelta El centro núcleo de Rosh Hashanah Que ya dijimos que es el Rey Sino que el centro En términos de lo que hay que hacer La principal cosa que hay que hacer En Rosh Hashanah Es el Shofar Así como la principal cosa Que hay que hacer Ya lo estudiaremos En Yom Kippur 3.1 En Rosh Hashanah Es el Shofar Se entiende de acuerdo A lo que hablamos anteriormente Que estos tres asuntos Estos tres trabajos espirituales De Rosh Hashanah Es decir Hacer a Dios Rey por sobre nosotros El arrepentimiento Y acercamiento a Dios Un Kiva Mitzvot Y la observación de Mitzvot Se encuentra también En la Mitzvah del día O sea De vuelta Si todo el día En términos de lo que hay que hacer Mitzvot Gira en torno al Shofar Entonces De alguna manera Se tienen que expresar Los tres asuntos de Rosh Hashanah En el Shofar Y este Shofar Tiene que lograr Estos tres asuntos En el Shofar Se tienen que expresar Estos tres asuntos En el Shofar Y así como De la misma manera Que todos los asuntos De la parte más profunda De la Torah Hasidut Están indicados Estos tres asuntos En la parte revelada De la Torah La parte revelada De la Torah También De estos mismos asuntos O sea Que Tanto la parte interna Interior De la Torah Como la parte revelada Están Hermanadas Están de la mano Están juntas Y no es que son dos Torot separadas Dios libre y guarda Nada que ver Son una sola cosa Una misma Torah Y van de la mano Y una Hace plena A la otra Vamos a ver ¿Cuál es la parte revelada De la Torah Que habla sobre Shofar? De Rambam Maimonides Y Nilgut Shuba En las leyes de Shuba Dice lo siguiente Para entender un poquitito Lo que el Rebe está citando Maimonides Escribió un montón de cosas Entre las cosas Que escribió Hay un libro Que se llama Mishnetoiro Mishnetoiro Es como si fuese El compañero de la Torah La segunda parte de la Torah Inclusive el Rambam Me escribe En la introducción Que si vos lees el Tanaj Y después lees mi libro Así dice el Rambam Después lees mi libro Tenés toda la Torah Tenés todo Listo No necesitas ningún otro libro Ya estás hecho Digamos Bien Y este libro está dividido A su vez en 14 libros No es un solo libro Son 14 volúmenes Digamos 14 libros Y esos 14 libros Están divididos en leyes Y las leyes Están divididas en capítulos Y los capítulos Están divididos en Alajot Parrafitos Dentro de cada capítulo Una de las leyes Que hay en todos estos Sfarim Etcétera Se llama Hilhus Shuba Las leyes ¿Cómo se hace Shuba? El Rambam codifica Absolutamente Todas las leyes De la Torah Todas 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 Las prácticas Las que no son prácticas Y hay que saber ¿Qué espera la Torah De cada Yahudí En cada situación? Ok Hice algo que no tenía que hacer Y ahora ¿Qué espera la Torah? De mí No sirve decir Hace Shuba ¿Y cómo se hace Shuba? El Rambam Obviamente Tiene un montón de leyes Ahora es el momento Para las leyes De Shuba Pero dentro De estas leyes De Shuba El Rambam Escribe lo siguiente El Rambam Escribe todo en hebreo A pesar de que El tocar el Shofar En Rosh Hashanah Es un decreto De la Torah Punto Chao No hay racionalidad Detrás del tema Basta La Torah dice Que toque Shofar Tocamos Shofar Sin embargo Dice el Rambam Hay una indicación Acá el Revena cita Todo el Rambam Es un texto largo Es un texto largo En comparación A otros textos Básicamente El Rambam trae ahí Despiértense Aquellos que están dormidos Aquellos que están Somnolientos En las vanidades En las tonterías De la vida Hagan Shuba ¿Qué se yo? Y termina el Rambam Diciendo Y hagan Shuba El Shofar Entonces nos recuerda Hay que retornar a Dios Esto es lo que el Rambam Me escribe No quiere decir De vuelta El Rambam mismo lo dice No quiere decir Que esta es la razón Por la cual Tocamos el Shofar No hay que confundir las cosas ¿Por qué tocamos el Shofar? Porque Dios Quiere que toquemos el Shofar Listo Se acabó Punto Entre paréntesis Aprovecho ya Para introducirlo en un video Ahora en este video Que hice De por qué los judíos No creen Etcétera Uno de los comentarios Uno de los comentarios Era que el Rambam No es una fuente Suficientemente Autoridad Con autoridad Etcétera Porque el Rambam Era un racionalista Es verdad El Rambam Era un tipo Que Un gran rabino Un genio total Que Racionalizaba Y escribió Sfarim Libros Con Filosofía Y razonamiento Es verdad Pero este libro Que estamos citando ahora Y el libro que yo cité En ese video también Etcétera Este libro No es un libro Racional No tiene nada de razonamiento De hecho Acá el Rambam Lo está diciendo claramente ¿Por qué tocamos el Shofar? Porque Dios se le cantó Próxima ley No hay razonamientos Volteretas Explicaciones bonitas Nada Nada Cero Acá estamos hablando de leyes A mí qué me importa ¿Por qué? Ley es ley Porque Dios se le cantó Después si querés En otro libro Discutimos el porqué De las leyes Bueno Pero acá no Entonces el Rambam Dice Claro que sí Totalmente El Rambam dice claramente Entonces volviendo al texto ¿Por qué tocamos el Shofar? Porque es un decreto De la Torah Punto Y esto es lo que Dios quiere Sin embargo Hay una indicación Detrás de esta cuestión Algo que podemos aprender De ello Un remes Se dice en el remes Una indicación Que es el tema De Chúa Bien Darman, Farstein El Rambam El Rebe La forma Que el Rebe Estudia Rambam Uno ve las charlas Del Rebe Los discursos Del Rebe Increíbles Fantástica Fantástica Y uno logra ver Y uno logra ver Obviamente a través De los ojos De Rebe Porque uno por sí mismo No usamos nada No usamos nadie Etcétera Como el Rambam Era ordenado El Rambam No tenía Ipad Ni computadoras Un genio Pero un genio Fuera Una mente Diferente Una mente Totalmente Diferente Con una palabra O con el orden En que te ponen las leyes Te está enseñando cosas Impresionante Impresionante En Rosh Hashanah Se toca el Shofar Entonces el Rebe Va a preguntar Darf no me verstehe Hay que entender Farbos Shteldarain Rambam Ot dem Iñan Vegen te quías Sheifano Dijes Shuba ¿Por qué el Rambam Introdujo este asunto De tocar el Shofar En medio de las leyes De Shuba? ¿No me estabas enseñando Sobre Shuba? Es como que me estás enseñando A cocinar un huevo frito Y me hablas de De una torta ¿No me estabas enseñando De huevo frito? ¿Qué hablas de tortas? Si querés otro día Me hablás de tortas Ahora terminás con los huevos fritos Un Niti Dijes Shofar Y no lo introdujo En las leyes de Shofar Porque Shofar también Tiene su capítulo Digamos Sus leyes Entonces si vos me estás Hablando de Shofar Hablame todos los asuntos De Shofar En las leyes de Shofar Acá me estás hablando De Shuba Hablame de todas Las leyes de Shuba ¿Pero por qué me metiste En el medio de Shuba Shofar? Hagá Madre Adotake Begun Shuba A pesar de que aquí Efectivamente En las leyes de Shuba El Rambam Está hablando de cómo Se retorna a Dios Cómo se corrigen Los errores Y cómo se retorna a Dios Dado que Al respecto de Shofar El Rambam Simplemente está ofreciendo Una indicación No algo que es La esencia de la cuestión Sino Está indicado Además aprendemos Que hay que hacer Shuba Una razón Por qué tocar Shofar Que evidentemente No es la esencia De Shuba Está hablando de Mirá ¿Querés que te enseñe Por qué se toca Shofar? Esto te enseña El Rambam Debería haberlo escrito Este concepto En las leyes de Shofar Y no en las leyes de Shuba O sea Este es un din Una ley Que está directamente Relacionada con Shofar ¿Por qué tocamos Shofar? ¿Qué te enseña Shofar? No es con Shuba Así como el Rambam Miso en otro lado En otro lugar No lo hace siempre Pero es común Cuando el Rambam Termina un Seifer Termina un libro El Rambam pone Alguna indicación Alguna enseñanza Adicional Que podemos aprender De las leyes Que se discutieron En ese libro Y el Rambam Va a hacer lo siguiente El Rambam explica Por qué Por qué Sumergirse en una Mikve En un barrio ritual El Rambam explica Por qué Después de todas las leyes De cómo se construye una Mikve Qué es una Mikve Y cuál es la ley Para ir a la Mikve Etcétera, etcétera Después de terminar todo eso El Rambam dice Te voy a contar por qué La mitzvá de la Mikve El Rambam dice así El Reven nos cita todo Por qué Por qué vamos a la Mikve La razón más simple es Porque Dios dijo Que hay que ir a la Mikve Que vuelta está Hay que ir a la Mikve Punto Afalpiken Sin embargo Dice el Rambam Yo te voy a enseñar un por qué Esa es la razón es Porque Dios se le cantó Ahora te voy a enseñar un por qué Hay una indicación Algo que podemos aprender De esto acá De vuelta El Reven nos cita todo Pero el punto es El Rambam me escribe ahí Que Quien quiere purificarse De las malas opiniones Y malas ideas Y pensamientos inapropiados Tiene que sumergirse En las aguas De la inteligencia pura Me da eso todo Lo escribe el Rambam La inteligencia pura Que esto Simboliza a la Mikve Que uno se sumerge en el agua Es el agua de la Torah Donde uno se sumerge Y la Torah te Enseña La perspectiva correcta De cada cosa El enfoque adecuado Lo que Dios quiere de vos Entonces de vuelta Quien quiere salvarse Digamos Limpiarse Purificarse Porque la Mikve El baño ritual Al fin y al cabo purifica Quien quiere purificarse De las malas ideas Sumergite en las aguas Entre comillas Todo esto En las aguas de la Torah Se escribe el Rambam Quien quiere purificarse Estas son las partes Que el Rebe cita Purificarse De las impurezas De las almas Y las malas ideas Entonces debe sumergirse En las aguas De la inteligencia De conocimiento puro De la Torah Esta es la idea Detrás de la Mikve No el porqué De la Mikve ¿Por qué de la Mikve? Porque a Dios se le cantó Chau Andá a bañarte Básicamente Andá a bañarte Esto es básicamente Así medio bruto Pero básicamente es así Ahora la idea detrás Etcétera Bien Pero El Rambam no puso Esa idea de la Mikve En las leyes de Chuba Porque al fin y al cabo Parte de Chuba Parte de retornar a Dios Es Y mirá Estás pensando atorcido Pensás todo mal Tenés que empezar a pensar bien Estudia Torah Y esto te va a enseñar De vuelta El enfoque apropiado Etcétera El camino recto Para llegar a Dios Estás todo torcido Debería haber puesto Esto de la Mikve Para purificar los pensamientos Y las ideas De la Torah Y etcétera En las leyes de Chuba Pero no lo hizo Lo puso en las leyes de Mikve Cuando terminó Con todas las cuestiones técnicas Digamos De una Mikve Y de cómo se va la Mikve Etcétera Puso esto El Rambam lo puso En las leyes de Mikve Entonces ahora Me citamos Es Mikve Porque evidentemente El Rambam me está explicando El porqué Una idea por lo menos El porqué de la Mikve ¿De dónde lo ponemos? En las leyes de Mikve ¿Dónde te lo voy a poner? Pero acá Vemos una cosa rara Respecto de Shoifar El Rambam no hizo esto El Rambam entre comillas Arrancó El porqué del Shoifar De las leyes de Shoifar Y la copió La pegó digamos Cortó del Shoifar Y lo pegó en Chuba Algo está tratando de decirte No lo hizo porque se equivocó Copy-paste Y lo copió en otro lado Esta es la primera pregunta Hoy también tenemos que entender Y que mora usted El Tamulti dice así Ibrule Fogana y el Rosh Hashanah Dios pide Digan frente a mí Digan frente a mí Zihroinois Versículos Lo leemos en Musaf En la plegada adicional de Rosh Hashanah Leemos versículos Que le pedimos a Dios Que nos recuerde Para bien Para darnos un buen año Esto es Zihroinois Y después dice el Talmud Ibrule Fogana y el Rosh Hashanah Digan versículos En los cuales me nombren Dice Dios ¿No? Me nombren a mí como rey Para que yo sea el rey de ustedes Y el Talmud termina diciendo De esta frase Y cómo se hace todo esto Con el Shofar Vayan y toquen el Shofar En la práctica En la plegaria de Musaf De Rosh Hashanah La plegaria adicional Decimos Diez versículos Diez versículos de recuerdos Que le pedimos a Dios Que nos recuerde Diez versículos de reinado Le pedimos a Dios Que sea nuestro rey Y diez versículos de Shofar En diferentes lugares En el Tanaj Donde habla de Shofar Y obviamente Tocamos el Shofar Esto significa De esta frase del Talmud Que a través del Shofar Logramos que Dios sea rey Claramente La frase del Talmud dice Digan versículos de recuerdos Digan versículos De reinado Para que yo sea rey Como con el Shofar Claramente Con el Shofar Dios es el rey Y dice entonces Entonces ¿Por qué el Rambam No trae En las leyes del Shofar Cuando está explicando Lo que es un Shofar El concepto de que Dios Es rey Del pueblo judío A través del Shofar El Rambam No menciona esto No lo dice Estas son las dos preguntas Que el rey ve a hacer Primero de vuelta ¿Por qué está Entre comillas Fuera de lugar El porqué del Shofar En lugar de estar En las leyes del Shofar Están las leyes del Shofar Y la segunda es ¿Por qué el Rambam No menciona nada De que Dios es rey A través de tocar el Shofar Podemos explicarlo De acuerdo a todo Lo que explicamos En la clase anterior Básicamente En el Shofar En el Shofar hay tres asuntos La mitzvá concreta El mandato divino De tocar el Shofar Con todos sus detalles De tocar el Shofar No importa No importa ni por qué Ni para qué Si te gusta Andá y tocar el Shofar Porque es ahí Porque es ahí donde corresponde Cómo se hace Qué es un Shofar Qué Shofar es kosher De qué está hecho Cuándo es kosher Cuándo no es kosher Cómo se toca Qué se toca Cuándo se toca Todas las leyes Que tienen que tener Están La mitzvah de Shofar En las leyes de Shofar Este es el primer asunto ¿Veis? El segundo asunto El concepto de Shofar De arrepentimiento Acercamiento a Dios Que se encuentra Indicado En el sonido de Shofar No es que el Shofar Es eso Está en forma de remes Indicado Que está por encima De las mitzvot Porque ya dijimos Se acuerdan los tres niveles Que habíamos hablado Las mitzvot Shofar Y la esencia de Hashem Entonces Todo remes Toda indicación ¿Por qué está en forma? Hay una frase Antes de explicar esto Hay una frase del Talmud Famosa De Jaquimo Peremiso A un jajam A un sabio Le haces una muesca Y el tipo ya entendió Alguien que sabe De lo que se está hablando Es como jugar el truco Y si ¿Niaste el ojo? Ya está El otro ya entendió Que tenés Necesitás decir las cosas Jaquimo Peremiso El remes Esto es lo que significa un remes Una indicación Una muesca Es algo que trasciende Inclusive las palabras Es algo que no podrías explicar con palabras Es algo que no podrías explicar con palabras Si es que sé Cuando están dos personas Uno le da un cordazo al otro Y dice No Ya está Ya está Ya dijiste todo No podrías ni siquiera decir todo lo que hay que decir Ya está Con eso el otro entendió Bien Esto es un remes Esta es la definición de un remes Una indicación Entonces Está escrito claramente Está escrito claramente Por eso el Rambam escribe este asunto de Shofar En las leyes de Shofar Porque no corresponde a las leyes de Shofar Porque si estuviese escrito claramente Si cuando uno toca el Shofar Se escuchase En lugar de tú Se escuchase Shofar Bueno Ya está El Shofar es Shofar ¿Qué querés? Entonces escribí todo eso En las leyes de Shofar Pero no es así Es un remes Es algo indicado Es algo que no es la esencia De lo que es el Shofar Entonces el Rambam lo sacó De las leyes de Shofar Y lo puso en las leyes de Shofar Unitiniches Shofar Lo puso en las leyes de Shofar Y no en las leyes de Shofar Weiliniches Shofar Reterarum Bleus dimitzvus Shofar Porque en las leyes de Shofar El Rambam solamente menciona Todo lo que tiene que ver Con la mitzvah de Shofar De vuelta De que está hecho Y cuando se toca Etcétera Como se toca Mitire prate div Con todos los detalles Más en que Shofar Lo que en ese caso Con Shofar Como ya explicamos En la clase pasada Y se hace que el Fumitzes Está por encima De la mitzvah del Shofar Shofar Trasciende las mitzvot Entonces el Rambam No puede escribir Hablando de la mitzvah El concepto de Shofar No, no, no No pega ahí Porque la Shofar Está por encima De la mitzvah del Shofar La tengo que sacar Del Shofar La tengo que llevar Al otro lado La llevo al asile de Shofar Donde corresponde Porque Shofar Está por encima De la mitzvot Unitblos merum Está solamente indicado En la ley del Shofar ¿Se entiende Lo que está pasando? Dado que de vuelta Ya estudiamos Shofar Trasciende las mitzvot Donde el Rambam Se ocupa De la mitzvah Concreta del Shofar No puede poner La chuva del Shofar No pega ahí No va Porque la chuva del Shofar Está por encima De la mitzvah del Shofar La sacó de ahí La puso en la ley del Shofar Un dosis de Rambam En la ley del Shofar En la ley del Shofar El Rambam escribe Hay un remes Hay una indicación O sea El Rambam mismo Está diciendo La verdad es Que todo lo que tiene que ver Con Shofar Yo lo escribí en otro lado En la ley del Shofar Pero eso es todo lo que tiene que ver Con la mitzvah del Shofar Con la gzeira Con el decreto del Shofar La chuva del Shofar Va acá Dice el Rambam En la ley del Shofar No es la ley de la mitzvah del Shofar En el Shofar Hay una indicación Un remes De algo Que está por encima De la mitzvah del Shofar Propiamente dicho Como cualquier remes Como cualquier indicación Que es Algo Indica algo Que está por encima De la cosa misma Y uno no lo puede decir en letras Como yo dije anteriormente Cuando tenés que decirlo En forma de guiñar un ojo Un codazo Un nu Es porque es algo Que no podés decir Es tan profundo Que no se puede decir Pero si podés hacer Una indicación a eso Una referencia Nu Ya está Ya le dijiste todo Guiñálelo Ya está Le dijiste todo Es que no es Drickensig Blois en Arames Es tan profundo Que solamente se puede expresar En una referencia En una indicación Pero no con palabras Entonces el Ramam no lo pone En la ley de Shofar Lo pone en otro lado Un dosis Vigilas a Shuvah Y este es el nivel de Shuvah En el Shofar Propiamente dicho Este es el segundo asunto El primero es la mitzvah de Shofar El segundo es la Shuvah de Shofar Gimel El tercer asunto El tercer asunto El hecho de que Que logra El sonido de Shofar Que Dios sea Rey Este es el tercer asunto Este es algo que está Totalmente por encima De la mitzvah de Shofar No es parte De la mitzvah de Shofar O sea Cuando estás tocando Shofar Si fuese parte de la mitzvah Que Dios es el Rey Tendrías que estar pensando Que Dios es el Rey Pero no es así Hay pocas mitzvot Yo recuerdo Ahora son dos nomás Que Parte de la mitzvah Es la cabana Es la intención La primera es la suca Cuando estás sentado en la suca Ahora viene suca Dentro de poco Cuando estás sentado en la suca Tenés que saber Tenés que saber Que estás sentado en la suca Porque cuando Dios Sacó al pueblo de Egipto De Mitzray De Egipto Los sentó Los rodeó Con nubes de gloria Y el techo del azucar Recuerda las nubes de gloria Que Dios protegió al pueblo judío Tenés que saberlo Y si no lo sabés Por lo menos De acuerdo a ciertas opiniones No cumpliste la mitzvah De la suca No la cumpliste Fuiste Tenés que saber Para que sepan Todas las generaciones Que en suca Asente al pueblo judío Cuando lo saqué de Egipto Estás sentado en la suca Tenés que saber Que es una suca Y la otra es Tfilim La mitzvah de Tfilim También Una porción de la mitzvah Es la cabana Es la intención de la mitzvah Tenés que saber Que Dios escribió De estas cuatro parashot Y la puso cerca del corazón Y la puso cerca del corazón Y cerca de la cabeza Porque en la cabeza Están los pensamientos En el corazón Están los sentimientos Para entregar los pensamientos Y los sentimientos de Dios Y que Dios es el que maneja Todo el mundo Tenés que saber eso Cuando te ponés los feelings Y no lo sabés Según ciertas opiniones No cumpliste la mitzvah Es interesante Porque en otras mitzvot La cabana La intención Que uno tiene la mitzvah No es una parte de la mitzvah Es algo adicional Vos tenés que saber Que estás cumpliendo Un mandato divino Listo Ya está Cumpliste Pero hay ciertas mitzvot Que son estas dos Que tenés que saber Por qué lo estás haciendo Y si no No cumpliste Mitzvot raras Excepción Y si lo dejas hacer Y Mínimo Mínimo Hay que decirle Ese es el clásico Idiche Que agarrás en carne y corrientes Y le ponés feeling Mínimo Lo tenés que decir Estás cumpliendo Un precepto divino Algo que Dios mandó a hacer Nada más Mínimo Si ni siquiera le decís eso No cumplió Mínimo Lo tenés que saber Es una discusión enorme Talmudica Enorme Si mitzvot Requieren De saber Qué es lo que estás haciendo O no Hay opiniones que dicen que sí Opiniones que dicen que no La conclusión talmudica es Por lo menos Tenés que saber Que esto es un precepto divino Hay un Dios Y Dios dijo que hagas esto Vos confía en mí No te importa Ponerte la cajita negra Diches Pero esto es lo que Dios dijo Sabés En todas En todas Sí Mínimo Sí Entonces El asunto De que a través de tocar el Shóifar Lo declaramos a Dios Lo proclamamos a Dios Como Rey por sobre nosotros Esto es algo que está por encima De la mitzvá del Shóifar Es tan profundo Que ni siquiera puede bajar En la mitzvá Ni siquiera En forma de indicación Porque inclusive La indicación Es algún tipo de revelación Que por lo menos Que por lo menos guiñase el ojo Algo pasó Hubo algún movimiento Algún tipo de revelación Hubo Lo que en ese caso Quería ser el Rey Como ya explicamos La clase pasada Esto es La anulación Perdón Esencial Desde la esencia misma Del alma Es algo que no se puede expresar Ni siquiera Con letras Con palabras Ni con una indicación Por eso el Rambam No lo menciona En la ley del Shóifar Ni siquiera lo dice Porque es algo Que no se puede expresar Es tan profundo Que no se puede expresar Bien Con esto entonces Entendimos Que hay Tres asuntos En Rosh Hashanah Así como hay Tres asuntos En el cerebro Digamos El cerebro Que está por encima De las cosas El cerebro Como maneja las cosas El cerebro Como es consciente De cada uno de los miembros En Rosh Hashanah Tenemos lo mismo Y en el Shóifar Tenemos lo mismo Básicamente De la mitzve de Shóifar La chuba de Shóifar Que está por encima De la mitzve Y la esencia De Shóifar Es Que Dios es el Rey Bien Nos queda poco Lo que pasa Que lo que viene Es complicado Vamos A través de esto Vamos a entender También La relación que hay Entre el versículo Traducido literal De los Salmos Elige para nosotros Nuestra herencia En el capítulo En el versículo 47 Si no recuerdo mal De los Salmos En el capítulo Perdón 47 de los Salmos Que decimos Antes del sonido De Shóifar Que relación Tiene este versículo Con el Shóifar Este Salmo De vuelta Si no recuerdo mal Más de 47 Se dice Siete veces Antes de tocar El Shóifar Como preparación Para tocar El Shóifar El de mi edad Justo Y en este salmo En este capítulo De salmos Aparece Se elevó Dios En la trubá Dios con la voz De Shóifar Claro que aparentemente Esa es la relación Que tiene ese salmo Con el Shóifar Pero Hay otra cosa Mucho más profunda Hay un versículo De vuelta En este salmo Que dice Elige Le pedimos a Dios Elige para nosotros Nuestra herencia Vos elegí Lo que nos toca a nosotros Que tiene que ver Con el Shóifar ¿Qué significa Libre albedrío? ¿Qué significa Verdadera elección? Significa que Aquello que uno elige No viene No surge De ningún tipo De razonamiento secundario No hay un porqué Por ejemplo Cuando uno va al supermercado Y uno quiere ahorrar Porque es tan difícil En los tiempos Y que se yo Que se cuanto Y uno va a comprar Detergente Porque necesita detergente ¿Cuál compras? En muchos casos El más barato Está bien Está el concepto De cashews Bueno Dejamos eso de lado Ahora Compras el más barato Porque no tenés plata Y ya está Entonces ¿Vos elegiste Un detergente? No El detergente Te elige a vos Hay un porqué Vos elegiste ese detergente O porque dice Que te deja las manos Más lindas O porque Olor a limón Y a vos te gusta el limón Hay un porqué En el momento En que hay un porqué Ya no es elección No estás eligiendo Mentira No se llama elección Estás Entre comillas Forzado a tomar ese Porque si todos Los detergentes Que hay dando vueltas Tienen olor a rosas Por decir Cualquier pavada Y a vos te gusta el limón Y este es el limón ¿Qué? Elegiste el color No No elegiste nada Estás forzado a tomar ese Si a vos no te gusta El olor a rosas Te gusta el detergente De olor a limón Entonces no lo elegiste Verdadera elección Es Cuando no hay Ninguna otra razón Ningún razonamiento Ninguna lógica Nada Nada Por la cual vos tengas Que tomar eso Y su imagen lo tomás No es Sino que simplemente Por libre albedrío La libre elección De quien elige Cuando se expresa Esa esencia De la persona misma Que elige Es que realmente Se llama elección Es decir De vuelta No hay una razón Del porqué Uno elige Por un beséis Doa siba Zulíbel Que es Kleiptois Porque El kleiptois Porque cuando hay una razón Por la cual la persona Elige Un porqué Es doch De siba Mariah Inzueis Kleipen Unseis Ni Que me gira Hobsch Esto es un asunto Extremadamente largo Y profundo Pero Vamos a quedarnos Con lo que dice El revermas Porque cuando hay una razón Por la cual la persona Elige Esa razón Fuerza A la persona A tomar Eso Ese objeto Digamos Y ya no se llama Libra albedrío No se llama Libra albedrío Es como si dijésemos Es un ejemplo Nada más Tienes una manzana podrida Y una manzana sana Y vos querés comer manzana ¿Cuál elegís? Manzana sana Aquí está el loco Te va a caer mal La manzana podrida Muy bien No elegiste Mentira Estaba forzada Una persona sana Obviamente Estaba forzada A tomar la manzana Normal Sana No podés agarrar La otra manzana Está podrida Nadie come eso No es que vos elegiste Ahí No elegiste nada Hay una razón Por la cual Está forzado A tomar esa manzana Ahora Si hubiese dos manzanas Que físicamente hablando No existe Es imposible Pero si hubiese dos manzanas Exactamente iguales Pero Exactamente iguales Y no es que uno está más lejos Que la otra De manera tal Que tenés que estirar más la mano Exactamente iguales Exactamente condiciones Mimas Etcétera Etcétera Ahí podrías elegir Porque ahora si No hay ninguna razón Por la cual tenga que tomar Una por sobre la otra Ni porque está a la derecha Ni porque está a la izquierda Ni porque está arriba Abajo Nada Un caso ideal Ahí realmente sería elegir De acuerdo a esto Tenemos que entender ¿Cómo podemos vincular Este versículo Que le pedimos a Dios Que Él elija Elige para nosotros Nuestra herencia ¿Cómo podemos vincular Esa elección divina Mitravoida Funtikías Shóifar Con el trabajo espiritual De tocar el Shofar Aparentemente no pega Mitravoida Y la elección divina Porque la elección divina ¿Por qué Dios nos elige Al fin y al cabo Como sirvientes de Él Para ser nuestro Rey? Porque nosotros Tocamos el Shofar Porque hicimos algo Hay un porqué Dios nos está eligiendo Entonces aparentemente Dios nos está utilizando Su capacidad De libre albedrío Para ser Rey Sobre nosotros Porque uno tuvo que hacer algo Al fin y al cabo ¿Qué hicimos nosotros? Tocamos el Shofar Entonces Dios dice Ah, tocaste el Shofar Entonces voy a ser Rey tuyo Porque vos tocaste el Shofar Pero si yo lo elijo Sí, es lo que hay que hacer Mirá, tenés razón Lo que pasa es que acá Al revés está tratando De explicar este otro versículo Donde Dios elige Entonces Si Si el Yehudí No hiciese nada No hiciésemos Ninguna aboida Ningún trabajo El rollo y yo nada Y Dios nos elige Como sirvientes de Él Porque Él es Rey Ok ¿Tiene sentido? Elígenos Mirá, no somos nada No somos nadie No hacemos nada Y nos elegís igual Pero acá hicimos algo Tocamos el Shofar Y ya explicábamos Que la esencia de tocar el Shofar Es que Dios es el Rey Entonces No es que Dios nos elige No, no Entre comillas Nos merecemos que Él sea el Rey Te nombramos como Rey Ya está Ya está Tenés que ser el Rey No es que Él elige ¿Se entiende esto o no? Es un problema conceptual Digamos ¿Por qué este versículo dice Que Dios tiene que elegirnos A través de que nosotros Tocamos el Shofar? ¡Eh! Si nos merecemos Que sea el Rey Porque tocamos el Shofar Hay una razón Una lógica De por qué Él tiene que ser el Rey Sin embargo De acuerdo a lo explicado anteriormente La explicación anterior Es verstando Vamos a entender Y la idea es así El trabajo espiritual De la mitzvá de Shofar Que consiste en tocar el Shofar Y el asunto superior De la Shofar De la Shofar De la Shofar Que es este Remes Esta indicación Que cuando suena el Shofar Todos tememos a Dios Y todos pensamos en hacer Shofar Este trabajo Del Langen Taken Itinatsus No llega a la esencia misma de Dios Es verdad Es una mitzvá Después de todo Toda mitzvá Tiene un Shofar Una recompensa Tiene una recompensa Entonces ¿Cuál es el concepto Básico de recompensa? Yo hice algo Hice un trabajo Merezco una paga Obviamente De acuerdo al trabajo La paga, etcétera Pero bueno El punto es Yo hice una mitzvá Cumplí una mitzvá Dios Paga Me lo merezco Cumplí una mitzvá Entonces Esto Esta relación con Dios No es una relación Con la esencia de Dios No Es una relación Con el Dios Digamos Como él se expresa Como dador De esa recompensa Él nos paga Hiciste una mitzvá Ok Te mereces una paga Será en el Galeid Será acá No importa Esto es otra discusión Para otro día El punto es Hiciste una mitzvá Dios te paga Entonces no es Una relación con él mismo No Porque vos tuviste que hacer algo Para que él te responda Entonces él dice ¿Sabes qué? Está todo bien con vos Te mereces En verdad Una paga por la mitzvá Pero yo Mi esencia Está muy por encima De algo que vos puedas hacer Entonces mi esencia No se vincula con vos Se vincula solamente yo Como Como pagador Digamos De esta recompensa Que vos te mereces Porque hiciste una mitzvá Pero no soy yo Estoy muy por encima de esto Lo mismo pasa con la chuba Dentro del shofar Después de todo Después de todo está relacionado Que uno escucha el shofar Y recuerda que tiene que hacer chuba Tiene una forma Ya no es la esencia misma En todo momento En que algo se puede expresar Y revelar De una forma determinada Quiere decir que no es la esencia De la cosa Ya tomó una forma Ya está limitado De alguna manera A un tipo Una palabra forma Sí Tzura Se dice en hebreo Forma Del ort Fum bejira Chovshiz La esencia El lugar Perdón De la libre albedrío Se izan en mamshech Bloiz giluim Entonces No tocan Ni la mitzvá de shofar Ni la chuba de shofar En la esencia misma De Dios Ni en el libre albedrío Digamos De Dios Porque solamente Tocás Y saluzo de la eyla Verge kumtuch Un tzulim Y saluzo de tato Toca Estas son palabras Del kabbala En hebreo En arameo Voy a tratar de explicar Lo mejor posible El lugar que se toca Cuando uno cumple En la mitzvá En Dios Es un lugar que Viene un despertar De arriba Causado Y a partir De un despertar De abajo Pero no es la esencia Mima de Dios No es la esencia De Dios Vamos a leer Unas niñas más Y después Doy un ejemplo Davke del bitul atzvi Justamente La esencia La anulación esencial De la esencia Mima de la Neshama Del alma Que se encuentra En este En el shóifar Que es el concepto De tam le huni De nombrar a Dios Como rey Justamente Esta entrega Y anulación absoluta A Dios Del langtin atzvus Esto es lo que toca La esencia de Dios Allí donde los judíos Son una cosa con Dios Están totalmente unidos Unificados Y él Dios Elige Al pueblo judío Por su propia Motivación Digamos Por su propio ser Con su libre albedrío Cuando el judí Se hace nada A sí mismo Ahora explico esto Unitas tequías Shifar Isas Siba Belgetuto Unruft Arois Y no que el sonido Del shofar Es la causa El porqué Que despierta Que Dios nos elija No No es así No es así La idea básica Es así Todos tenemos Todos los seres humanos Tenemos diferentes facetas Somos padres Somos hijos Somos amigos Somos Yo qué sé Todos diferentes Maestros Cualquier cosa Diferentes tipos de facetas Estudiantes Maestros Etcétera Bien Pero ninguna de esas facetas Al tomar una forma determinada Es la esencia de la persona misma Cuando vos estás en la facultad Dando clases Estás vos ahí dando clases Verdad Pero no revelás Todos tus secretos De tu vida Digamos No Esa es una cuestión Cuestión privada Ahí soy profesor nada más En serio Cuando estás con tu esposa Bueno Tienes tu relación Con tu esposa Y no sos el profesor De la facultad Es otra cosa Es otra Otra forma Otro vínculo Otro vínculo Totalmente Con tus hijos Con tus padres Y así sucesivamente Son diferentes formas Que toman los vínculos Que todos tenemos Y esa forma Está limitada Por el dador Y por el receptor Por ejemplo Bien sencillo Un buen alumno Que es inteligente Que es capaz Y que Aplicado Etcétera Despierta Esta es esta relación Que acá en Capala Se llama Y se usa De la tata Y se usa De la hebra Cuando hay Un despertar De abajo Hay un despertar De arriba Si el nene Le generó Al maestro Ganas Porque es aplicado Estudio Etcétera Es el despertar De abajo Entonces hay un despertar De arriba Y el maestro Enseña con más ganas Enseña mejor Más Etcétera Etcétera Pero no deja de ser Una relación limitada A esta cuestión Maestro Alumno Tiene una forma Determinada Bien No es Dicho de otra manera No hay una relación Esencial Entre el maestro Y el alumno No la hay Esto es una Una Un punto Ahora hay otro punto Superior La relación que hay Entre un padre Y un hijo Entre un padre Y un hijo A pesar Padre, hijo, madre Es todo lo mismo Hija, es todo igual A pesar de que Yo hablo de hombres Porque soy hombres Es más fácil Pero es todo lo mismo A pesar De que el hijo Se porte mal Y a pesar de que el hijo Se mande las mil y una Etcétera, etcétera Nunu Es tu hijo Hay una relación Esencial Esencial Hay maices Etcétera Historias No importa Pero es una relación Esencial Y no depende De una forma No depende De que se porte bien No depende De que haga las tareas No depende De que te diga Hola, ¿cómo estás? Es tu hijo Punto No hay No hay nada más Que hacer No hay nada más Que decir No tiene forma No tiene por qué Bueno, porque es que Es tu hijo Pero hay una relación Tan profunda Que ya ni siquiera Importa lo que haga Es tu hijo Igual Que lo vas a dejar De querer Es tu hijo Punto No hay No hay vueltas Esto es lo que Y no depende De un despertar Que el nene Venga con buenas notas Entonces la mamá Y el papá Le regalaron Ni depende de eso No depende de eso Ahora bien Esa es la relación Atzmi Esencial Que el Rebe Está planteando acá Que tiene el pueblo judío Con Dios Que no tiene una forma Y esto es lo que Digamos La relación que hay Entre el Shóifar La esencia misma De Shóifar Que es nombrarlo a Dios Como Rey Por sobre nosotros Proclamarlo Etcétera Etcétera Con que Dios Nos elige Porque de vuelta En el caso Del maestro Y el alumno No hay una Una elección Una pejira Hofgis Una elección Libre del maestro De enseñar Porque la de vuelta El alumno aplicado El maestro Tiene más ganas El alumno Que es un pesado El maestro No tiene ganas De nada No hay un libre Albedrío De parte del maestro Hay una Clara Relación de Toma y deja Give and take Vos te portás bien Yo te enseño mucho Te portás mal Chao No me molestes No, vos me atendés Yo te enseño Claro Si, si Me demostrás Que tenés ganas Yo te enseño Con ganas Vos me demostrás Que nada Bueno Está medida Es una relación Limitada Y medida De acuerdo Al dador Al receptor No hay un libre Albedrío Entonces Porque en el momento El maestro va a decir No me dan ganas Yo te enseño Ahora Cuando se expresa Este verdadero Libre albedrío No en la relación Maestro Alumno Sino en la relación Padre hijo O en las palabras Que el rebe está poniendo acá Tenés la mitzvah De shoifar Esto llega A como Dios Se relaciona con nosotros Porque nosotros Cumplimos la mitzvah Oh cumpliste una mitzvah Te mereces una monedita Un premio Muy lindo Después está Chuva Dentro de shoifar Que inclusive Si no cumpliste mitzvah Dios dice Ok te arrepentís Bueno Me relaciono con vos de vuelta Pero está directamente relacionado Con la mitzvah De shoifar Y después está La esencia de shoifar En la esencia de shoifar Dios nos elige a nosotros Porque Él quiere Sin que nosotros Hagamos nada Sin que nosotros Estemos limitados A nada Ni sin ninguna forma Ni nada por el estilo Hay una nota acá Del rebe Que el rebe la saca De un discurso jacídico Del rebe anterior Es una nota súper complicada La voy a leer Porque amerita Por lo menos leerla Y después nos falta Un párrafito muy sencillo El rebe dice así Que lo saca De un discurso jacídico Del rebe anterior Amshah hasarratse Misham La proyección De la voluntad divina Desde ahí Es decir De la esencia misma De Dios Cuando Dios dice Yo quiero estar con vos No es algo Que Dios esté forzado A hacer Para nada Para nada Porque viene De la esencia misma De Dios Sin ningún despertar De ningún tipo Porque Él Tiene ganas Punto Después hay frases En el Talmud Leajlífam Bumajeres Y Epsham No puedo Dice Dios No puedo cambiar Al pueblo judío Por otro ¿Qué va a hacer? Son un desastre Pero van a ir No los puedo Son mis hijos Yo qué sé Todas estas ideas Raras Que aparecen En los mitrash En el Talmud Vienen a expresar Esta idea Dios En resumen La idea es Dios se le cantó Sin que nada Lo afecte Sin que nada Lo modifique Etcétera Se le cantó Elegir al pueblo judío Porque quiso ¿Podría haber elegido A otro pueblo? Sí Totalmente Él hace lo que se le canta Pero Él quiso esto Y esta es la relación Que tiene el pueblo judío Con Dios A través del Shofar Por eso El versículo Digamos Uno de los versículos Que nos prepara Para tocar el Shofar Es este versículo Mencionamos Dios Vos eleginos Eleginos Queremos ser tu herencia Queremos ser tu par Pero vos tenés que elegirnos No porque nosotros Somos lindos Buenos Observantes De la Torah Nada Vos eleginos Desde tu propia esencia En la esencia de Dios No hay límites No hay formas No hay nada Dios libre y guarda Es como el Amshach Dado que La proyección divina Que se proyecta En Rosh Hashanah A través de tocar el Shofar Es un atmosalein Surge de la esencia de la esencia De Dios En esta proyección Viene de la esencia De Dios No hay cálculos No hay cuentas Y no está limitada No hay ninguna cosa Que pueda detener Que pueda detener esta proyección Que se proyecta De la esencia misma De Dios Hacia el pueblo judío Cuando tocamos El Shofar Con seguridad De hacer la proyección Esta Como Dios Quiere Que él Con seguridad Quiere cosas buenas Para el pueblo judío Como está escrito Que en la luz Del rostro del rey Es solamente vida Y no solamente Cosas buenas Pero espirituales Y después Arreglate En el mundo material Donde vivís No Sino que cosas buenas Físicamente hablando Materialmente hablando Se van a proyectar Cuando el pueblo judío En Rosh Hashanah Tocamos el Shofar Y a duda Como es sabido Esto es algo muy complejo Lo leo así rápido Que la esencia misma De Dios Está relacionada Con el mundo físico Material Y que se va a proyectar Desde la esencia misma De Dios Un ser inscrito Ser sellado Para bien Para un año bueno Y dulce Con algo Con cosas buenas Que se vean Y estén reveladas En nuestros ojos De carne y hueso Que nosotros veamos Que es bueno realmente